Por favor no crezcas más Me asustó la cocodía, en el helado deON Y mi lujos, te agradecen en el espíritu Comale théorretón ¡¿挺 de béoing porって sheaten ¡Ele spaz to me! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Fuerte los aplausos a la quinceañera! ¡Gracias! Ahora llamamos... ¡Niña Luz! ¡Gracias! También haría centro a los padrinos de Alíos Ustedes estarán entregándole el amigo de padrinos de Alíos La Bautla Pérez y su esposa Aurelia de Pérez Y llamamos también al niño La niña Aysol Canay y David Pérez Los que andan cortando el anillo El anillo es el símbolo ¡Gracias! 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 Está, nos colocamos ya la corona de princesa, a su princesa. Bueno, seguimos y ahora llamamos a la hermana Regina Teres. Ella nos interesará de hacer el cambio de zapatillas. Y llamamos también a ella de portadores de zapatillas, al muchero Genay de Marcos. ¡Suscríbete al canal!